Tiene la palabra la diputada del huerto Bait, Alejandra. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Bien, buenas tardes diputados y diputadas, buenas tardes al doctor Espósito, buenas tardes a su equipo, muchas gracias por permitirnos tener este momento de intercambio y, por supuesto, de evacuar algunas dudas. Yo primero quiero hacer una consideración personal, si se quiere, ¿se escucha? Un poquito más cerca del micrófono, por favor. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Se escuchan ahí? Sí, bien. Gracias. Decía que quería aprovechar este momento para hacer una consideración personal también, si se quiere. Yo he sido legisladora de mi ciudad, he sido legisladora también de la provincia y la verdad es que siempre he elegido participar en los ámbitos en donde se pudiera aportar y trabajar para luchar, para trabajar, para hablar, para establecer diálogos, para poder planificar y ejecutar también, si se quiere, políticas para las personas con discapacidad. Y también, en este momento de nuestro país, agradezco realmente que tengamos el gobierno que tenemos hoy y que tengamos los funcionarios y las funcionarias que tenemos hoy. Yo lo escucho hablar al doctor Espósito y no solamente hablar, sino también saber de las decisiones que se vienen tomando en este gobierno y la verdad es que tengo que decirlo que esto no es una cuestión partidaria, sino que es una cuestión de sensibilidad y de capacidad de empatía. Si se quiere, tengo que decir que siento un gran orgullo, digo, y que estoy... Para ir a la pregunta, doctor, yo le quería consultar acerca de los talleres protegidos de producción. Digo, si se puede llegar a hacer algún aporte extraordinario, si se pueden llegar a facilitar algunas herramientas para que estos talleres puedan seguir haciendo las tareas que vienen haciendo. Digo que puedan cubrir cheques, que puedan comprar insumos, que puedan seguir produciendo para que luego, a través de esa producción, puedan pagar los gastos fijos, porque esos gastos, por supuesto, los gastos de funcionamiento siguen estando y se siguen acumulando. En mi provincia específicamente, en la provincia de Santa Fe, hay 16 talleres protegidos, cada uno de ellos con 30 o 40 trabajadores con discapacidad, y si bien reciben estas becas del Ministerio, alguno de ellos, estas becas del Ministerio de Trabajo, que si mal no digo, de 1.600 pesos que cobraran, pasó a ser de 3.200 pesos el monto, pero digo, estos talleres protegidos, en su mayoría, son ONGs, son organizaciones sin fines de lucro, no son mini pymes, o no tienen la figura del mono tributista las personas, entonces, en ese sentido, es una situación que realmente se está volviendo complicada, y creo que un aporte por parte del Estado, por supuesto que les daría muchísimo oxígeno. Bueno, espero que se me haya escuchado bien la exposición, muchas gracias a todos y a todas.